Vale, 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 ay mi madre Vale, no juega conmigo Alberto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy todo rayado Te la centro, Albe Te la centro, otra Dios Albe está Vale Te la centro No Uy Jeje Joder Te centro, Albe Albe, Albe 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 Estamos yendo a puerto Dios Me está haciendo todo el lío Eso es Eso es Ey Jeje Jeje A ver, que paro, que paro Brr Otra vez, otra vez, ahí está Ven No Ahí está No lo de con el vuelo, pues con bicicleta Sigue, sigue, sigue tú Sigue tú, siéntralo Inténtalo Tío, estoy para allá atrás, cabrón, es tuyo No me llevo, tío No tenía turco Tampoco ¿En serio? ¿En serio? En serio, tío No tenía turco No tenía turco No quería turco si yo tuviera, ¿sabes? Sí, coño, que tú estabas atacando, ¿eh? Sí, coño, que tú estabas atacando, ¿eh? ¿Qué tiene que ver eso? Por la cara, ¿sabes? Qué más fácil Qué más fácil Qué más fácil, sí El juego lo facilita, ¿sabes? Ya Ya Eso es El juego te da 1,5 más de velocidad, ¿eh? No, pues ese es, tío Madre mía, ¿eh? Demasiado, cabrón ¡Jajaja! Esa es Esa es El balón o el tío, los dos, ¿no? Joder Yagarin Tío Yagarin Yagarin David Yagarin Yagarin Cuid copper Not me Yagarin Sí ¿Nagran Medid Orang O A la próxima, Dario. ¡Mira! Me dio la línea, me dio ahora la línea. ¿Vamos a ver esto? ¿Qué hace? Es la esquina. Intenta sacarla, tío. ¡Oh, tía! Ya está, tío. Ahí está. Quítame el partido este, por favor, quítame el partido. Y aparte, cero, 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 cero. No, como tú antes, Dario. ¿Me vas con menos? ¡Oh, cuidado! Que eso no resolvió el partido. Me la toma. Dios, cabrón. El Dios, cabrón, dice que se cae al vegano. Esto sí que no lo esperaba yo, cabrón. Sí, cabrón. Me quedo así, ¿por qué? Esto sí que no lo esperaba yo, cabrón. No me ha cogido a vos ni una. Buenísimo, cabrón. Está bonito para hablar. Que mirá eso, tío. Jugaba contra el humano imposible. Jugaba contra el humano imposible, tío. Cabrón, solo he tardado 14 segundos, cabrón. ¿Te estás quedando ya? Sí. Sí. Sí, sí. Pa' que lo sepas, cabrón. Ah, sí, pa' el dato, ¿no? Claro. Venga. ¿Pero Gabri defiende? Claro. Me voy a por el balón. Defiende. ¿Habrá 52 segundos? ¡Jajajaja! Es que el Gabriel habla, Gabriel habla de la voz. ¡Jajajaja! ¡Vam, vam, vam, vam! ¡Tire, tire, tire! ¿Y sube mi cabrón? Te estoy tomando a casa. Caminando, cabrón Caminando, cabrón Me he abierto por las paredes para ese spider Sal, Alberto, sal El único tiro que han hecho Mira, mira, el gol Fallo el vuelo y ahora sí Bueno, detallito de calidad Sí, sí, yo lo pego Mira, mira Opa, bueno Lo fácil ya no Lo difícil sí Lo fácil ya no, gano Este es como Luis Suárez, cabrón Mira Mira el otro, gano Cuando estoy parado se me complican Mira Madre mía, gano Yo no sé por qué no jugué con el torneo Tres minutos partidos, gano Venga Ya yo, gano Porque te marqué en el propio, mi niño Pero si estoy muy jugando Lo peor que es verdad Lo peor que es verdad Es verdad Seguro que con Alberto no me sean una puta mierda Oh tío de Dios, que guarro caro No le puedes taparlo y me vas a mí que... Haz algo, venga Oh tío, tío No puede ser ¡No! Joder Alberto, algo coño que conviertas haciendo la porca de ahí Mira Alberto, mira Alberto ¿Qué haces? Cayendo, cabrón del pecho ¡Yo! Nada, vale, marca en uno Venga De nada por la existencia ya ¡Ya! Es que más no puedo hacer Más no puedo hacer Acuéstate, cabrón Más no puedo hacer Más no puedo hacer Seis Bueno, llegar llegó Fabriz, ¿Qué hiciste? Ah, sí Ahí está Dios, cabrón Si no es por el gol, cabrón Más puntuación que tú Dios, cabrón Bueno, gol que le regalé yo, o sea que realmente. No importa si te interesa el campo. Venga, dentro del campo. Me la come travesti. Dentro del campo. ¿Quién tiene el balón? ¿Qué hace? Que al menos va a dar un décimo. Me quedé de frente, tío. ¿Te lo siento, Albert? A ver, venga. Venga, dale. Bien, bien. Un puto a vos que te hagan los imas. Si no te digo que tienes... Sí, básicamente. Sí, sí. Para, Alberto.